Estamos aquí de regreso a Mano Limpia, vamos a darle ahora la bienvenida a las buenas noches a José Venegas. José es abogado, periodista, analista latinoamericano. Él es argentino, es un profundo conocedor de la política latinoamericana, pero vamos a hablar de su país. Posiblemente el que más le duele de todos, ¿no? Sí, no hay forma de que no duela. Claro. José, los sindicatos son muy fuertes en Argentina, y Macri lo sabe, intentó pues acercárseles, ¿no? Cuando llegó al poder, pero parece que esa luna de miel, si es que la hubo, terminó poco, y hay una masiva manifestación. Macri tiene un problema. Tengamos en cuenta esto, que estos sindicatos son, digamos, la parte más fuerte del peronismo tradicional. Por ahí viene, explícame un poco por qué esa fortaleza, específicamente en Argentina, de los sindicatos. La relación del sindicato con el partido peronista es muy cercana. O sea, hay una confusión entre lo sindical y lo político, y también con el Estado, ¿no? Y las cuestiones privadas. El problema es que este peronismo viene de estar, digamos, sometido a este aparato criminal kirchnerista, que ha salido en diciembre del poder, y en una, digamos, en un primer momento tuvieron un cierto acercamiento con Macri. Y vamos a decir, creo que el problema de fondo es que no hay diferencia, no hay espectro ideológico en la Argentina real. O sea, todo es de centro izquierda hacia la izquierda. Al no ver espectro ideológico... Explícame eso bien de nuevo, de centro izquierda hacia la izquierda. Nadie quiere identificarse con las ideas del libre mercado en la Argentina. Esto es rechazado de manera unánime, y los que uno sospecha que a lo mejor tienen alguna simpatía por eso, igual no lo dicen porque da miedo. ¿Y eso es por un rechazo implícito que hay escondido a través de los años hacia Estados Unidos? No, no es tanto antinorteamericana, es más antinorteamericano. En el sur no se ve eso, si bien en los últimos años por ahí se ha crecido un poco, es más estatista. Tiene más que ver con la historia del peronismo y con la relación del argentino con el Estado desde la más tierna infancia en el sistema educativo, y explota mucho en el año 2001. Digamos, desde Perón, que vos mencionaste antes, en la década del 40, hasta ahora, salvo un pequeño respiro durante la década del 90, el país ha apostado todo al estatismo. Entonces, el espectro ideológico es chico. ¿Cómo se produce la diferenciación? Y por cuestiones tribales. Entonces, desaparece el kirchnerismo en diciembre, pero Cristina Kirchner, que es citada a una declaración indagatoria en una investigación, convierte su citación en un acto político y hace fuertes reproches de total mala fe, digamos. Está pidiéndole a Macri que resuelva los problemas que ella misma causó. Pero se va al extremo absoluto en la crítica, y entonces hay buena parte del peronismo, incluido el sindicalismo, que queda un poco mal parado y desdibujado, demasiado cerca. Yo interpreto esta manifestación contra Macri como una sobreactuación. Es esta manifestación sindical, la gente de masa, que era el peronismo, digamos que estaba más cercano a acordar cosas con Macri en el Congreso, que lo necesita mucho, sacó un proyecto de prohibición de los despidos, que todo el mundo sabe que prohibir despidos significa facilitar despidos e impedir que haya nueva fuente de trabajo y no interpretar lo que pasa en la economía. Pero yo lo leo como sobreactuación en esta Argentina, en este espectro donde no hay espectro ideológico suficiente como para que la discusión esté centrada en cosas más importantes. Vamos a darle ahora la bienvenida a las buenas noches al periodista de Radio del Plata, Daniel Fernández. Nos acompaña desde Argentina. Estabas escuchando acá a José hablar. Presuntamente, las protestas son por el tema de los despidos a empleados públicos, las subidas de las tarifas de transporte de luz, de gas. Ahora, ¿detrás de todo esto hay un trasfondo político? Hola, buenas noches, Félix. Sí, estoy totalmente de acuerdo con José. Detrás de esto hay un trasfondo político. La marcha de hoy fue convocada por el sindicalismo porque quiere, necesitan, dar señales de una ley que prohíba los despidos, al menos por los primeros seis meses. Pero ellos quieren que, si hay despidos, sea por una doble indemnización. Pero sí, es un trasfondo político en contra del presidente Macri. Nunca hubo una manifestación de este tipo en un gobierno peronista, por ejemplo. Claro. Daniel, se está discutiendo, se discute esa ley de antidespedidos en el Senado. Si Macri la veta, eventualmente, ¿qué ocurre? ¿Viene un paro nacional? Todo indica que sí. Ahora, yo no creo que Macri vete la ley tal como se está tratando en el Senado. En el Senado, y ahora pasa a diputados, hay varios proyectos. Algunos que dicen que se prohíbe por el término de 365 días, un año o un poco más, cualquier tipo de despidos. Y otro que dice que es por seis meses. Yo creo que, finalmente, dado los discursos que se produjeron en el día de hoy, la ley va a salir tal vez con tres o seis meses de prohibición de despidos o de doble indemnización en caso de despidos. Y yo no sé si Macri la va a vetar, porque va a llegar a un acuerdo con el sindicalismo. Esa es mi opinión personal, pero bueno, tal vez, si la veta, sí haya un paro general. Claro. José, ¿qué piensas? Creo que hay espacio, como dice Daniel, para un acuerdo en el sentido de que esto es simplemente para diferenciarse un poco con el kirchnerismo. Hay que decir que el gobierno de Macri está cometiendo errores económicos importantes, como el de no atacar el gasto público de verdad. A pesar de que se lo está criticando como si estuviera haciendo una política de shock, esto no está ocurriendo. Apenas hay una actualización de tarifas, hay despidos de empleados que tenían que ver con el gobierno anterior que habían sido nombrados nada más que en función política. Pero no hay reducción real del gasto público y esto es un problema. Y la inflación está siendo atacada a través de tasas de interés altas. Esto ya se ha hecho en el pasado y es peligroso. Eso sí causa problemas en el sector privado. La inflación tiene que ser atacada a través de la reducción de la emisión y del gasto público. Entonces, en parte los problemas que tiene Macri por haber hecho caso a las mismas líneas que están actuando ahora en su contra con esta manifestación. Si logra frenar la inflación, y tengo que ir a la pausa, dime casi un sí o un no, dejamos la pregunta en el aire. Si logra frenar la inflación, atraer inversionistas, generar y atraer empleos, ¿los sindicatos lo dejan en paz? El éxito, el resultado es fundamental. Vamos a la pausa. Regresamos acá con los invitados.